Y pues este día vamos a entonarles una canción que se llama La Pulquería que la canta Antonio Aguilar y también la canta el Dato América yo la he escuchado con el Dato América y así que vamos a ver si nos quedamos todos enredados en las cuerdas porque se nos va a enredar la lengua con esta canción un poco rápida así que vamos a ver cómo nos sale Pensando que me querías me pasaba yo los días rasgoñando la pared Al tiempo que despertaba la tristeza me engobiaba y volvía yo a beber Pensando en otras mujeres en el mismo y los terceres un conceló a mi dolor Pensé que ya no eras mía Y allá en la pulquería Solito me consolé Al Santo Señor de Chalma yo le pido con el alma que te deje de querer Porque esta vida que llevo si no fuera porque bebo no la habría de merecer Chaparra yo te maldigo que cuando vivías conmigo me juraste su amor Ingrata mujer perdura Ingrata mujer perdura Me robaste la ternura Ingrato corazón Al Santo Señor de Chalma yo le pido con el alma que te deje de querer Porque esta vida que llevo si no fuera porque bebo no la habría de merecer Chaparra yo te maldigo que cuando vivías conmigo me juraste su amor Ingrata mujer perdura Te robaste la ternura Te robaste la ternura Con tu gran ternura corazón Ahí nos quedó la pulquería Bueno la pulquería Usted me estaba comentando algo antes de la pulquería Que a las tienditas acá les decían la pulpería o algo así O sea que el lenguaje pues de la gente de antes era diferente a la gente de ese tiempo verdad Ahora pues le llamamos una tiendita Pero antes pulpería se le decía a alguna tiendita Una tienda que se tiene ahí en una casa informal verdad Exactamente si Y esta canción habla de la pulquería pero según lo que yo leo y he escuchado la canción Se refiere a una cantina o algo así Así que comenten ahí los que son de México Que es una pulquería allá en México Porque nosotros aquí pulpería sabíamos que era una tiendita Donde venden de todo tipo de golosinas, azúcar, frijoles, granos básicos para valorar